Hemos visto ayer un programa cachivachesco, vergonzante, en el cual me han sometido a todo tipo de vejaciones y que no me deja más remedio que como ciudadano tenga que contestar esas cosas. Es una agresión licellana financiada como una parte de dinero, una millonada que puso mis contrincantes en la primaria abierta simultánea y obligatoria del Frente para la Victoria.